A pesar de todos mis esfuerzos, sigue ahí arriba, provocando el caos. Pero no se me ocurra otra manera para pararle. Si fuera más directo, probablemente me mataría. Debo seguir en el anonimato. Ya está. ¡Han vuelto a entrar en mis cuentas! ¡Rosmery! Sí, señor. ¡Han vuelto a entrar en las cuentas! ¡Quiero solucionarlos ya! Sí, por supuesto. Ahora me pongo con ello. ¡Jorgan! Señor. Ya sé quién es. Tráelo. Lo quiero vivo. Pero tráelo ya. ¡Vamos! Me ocuparé de ello. ¡Gracias! 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 ¡Nooo! ¡Soltadme! Hola hijo, yo no soy tu hijo, yo jamás he tenido padre Vaya una respuesta que das a tu padre, deberías mostrarme respeto, aunque después de tanto tiempo, no me extraña ¿Por qué me tienes aquí? De sobra lo sabes, cabrón, has robado en mi banco, has robado mis furgones blindados, estás boicoteándome para que consiga el poder, ¡y estoy harto! ¿Por qué no me matas? Todo sería más fácil ¿Matarte? ¿Matar a mi propio hijo? No, todavía no, intentaré sacar provecho de ti Eso no ocurrirá jamás Ya lo veremos, de momento no puedes evitarlo, estarás aquí y te quedarás hasta que domine el mundo ¡Jamás ocurrirá! ¡No puedes hacer nada, cállate! Ya no sabes a tu hijo Eso no decía tu madre Vaya, cada vez que te veo estar peor Miguel, ¿qué haces aquí? Bueno, no estabas en casa, el arsenal de pruebas que has dejado contra nuestro padre, supongo que te había raptado ¿Dónde estamos? Estamos en sus oficinas, en el sótano, ¿cómo te han pillado? Buena idea, tío Yo solo salía a la calle y me empezaron a seguir los tíos Tenías que haber tenido más cuidado cuando le hackeaste Da igual, ¿no? Ya vale Yo al menos no me quedo esperando a que mi padre destruya el mundo Eso es lo que tú te crees Lo que pasa es que yo soy mucho más discreto Él ni siquiera sabe de mi existencia Llevo años intentando destruir su empresa Da igual Sácame de aquí, anda Debe que nuestro padre se opresuma al mundo nunca Vamos, reponte Tenemos que ir a por nuestro padre No va a ser fácil Está todo lleno de guardias Tranquilo, he limpiado la mitad del camino al venir Bueno, pues vamos para allá S範 are you? Si necesitan alguna vez la foto Bebe Tienen cosas lindas Atender Tienen cosas que no le pueden hacer Aunque no le pueden hacer Tienen cosas que no le pueden hacer Hola, papá. ¿Me echabas de menos? Vaya, Miguel. No me esperaba eso de ti. ¿Tú también me traicionas? Supongo que no soy como tú quieres que sea. Pero cada uno coge su camino y el tuyo lo ha acabado aquí. Bueno, ¿es que hay por las buenas o por las malas? No te lo he hecho por las buenas. Tú sabes que es por las malas. ¡Cabrón! Bueno, ya está. Ya estoy de todo, Logan. ¡Cabrón! 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 Gracias por ver el video.